¿Y si te dijera que el cielo, además de hermoso, es una amenaza silenciosa? ¿Y si existiera un sistema creado para salvarnos, pero que terminó descubriendo algo que jamás debería haber estado allí? Imagina por un instante que tú eres uno de los gastrónomos encargados de vigilar el firmamento cada noche. Tu trabajo no va de poesía ni de estrellas bonitas, ni de constelaciones para colgar en un cuadro. No, no. Va de peligro. Va de amenazas reales. Buscar rocas asesinas, cometas impredecibles, fragmentos errantes capaces de borrar ciudades enteras o incluso cambiar la historia de nuestra especie. Tu trabajo consiste en anticiparte al desastre, en ser los ojos de una civilización que, aunque a veces lo olvide, vive bajo un cielo dinámico y peligroso. Nadie espera descubrir algo histórico. Nadie imagina cambiar los libros de astronomía desde una sala de control llena de pantallas, de algoritmos y de café frío. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió con Atlas. Una herramienta diseñada para protegernos de una catástrofe terminó detectando algo que no debería estar aquí, algo que no pertenece a nuestro sistema solar. En el anterior vídeo hablamos de 3i Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en la historia. Una roca que no nació aquí, que cruzó el vacío entre las estrellas para aparecer por pura casualidad en nuestro cielo. Y muchos me lo habéis preguntado. JJ, ¿cómo se detecta algo así? ¿Quién lo vio primero? Pues hoy vamos a responderlo, porque detrás de ese descubrimiento no hay una nave espacial, ni un telescopio monumental en la cima de una montaña. Hay un sistema silencioso que vigila el cielo cada noche, buscando amenazas reales, no belleza. Un centinela creado para salvarnos de asteroides asesinos que terminó encontrando un visitante del espacio interestelar. Y hoy en Ciencias de la Ciencia comenzamos el segundo capítulo de esta serie dedicada a los viajeros cósmicos. Hoy hablaremos de Atlas, el guardián que detecta peligros pero que, por accidente, encontró historia. Soy JJ Priego, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Todo empezó con una estadística inquietante. La humanidad ha catalogado menos del 50% de los objetos cercanos a la Tierra, capaces de causar una destrucción masiva. Y no hablamos de los gigantes como el que acabó con los dinosaurios, sino de cuerpos de apenas 100 a 300 metros, suficiente para borrar una ciudad entera en cuestión de segundos. Ese miedo se hizo real en 2013, cuando el meteoro de Chelyansviks en Rusia explotó en la atmósfera sin previo aviso, rompió miles de ventanas, hirió a más de mil personas y demostró algo escalofriante. Nadie lo vio venir. Y ese fue el detonante tanto político como científico que impulsó el fortalecimiento del sistema global de defensa planetaria. Ahora, se necesitaba una red de vigilancia permanente, capaz de cubrir grandes áreas del cielo, operar de forma autónoma y avisar con suficiente antelación. Y así nació ATLAS, el Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, traducido como el sistema de alerta final ante impactos de asteroides. Y aunque el nombre suene dramático, está perfectamente justificado, porque cuando el riesgo es global, el dramatismo se convierte en prudencia. ¿Pero dónde están los ojos de ATLAS? Pues bueno, realmente ATLAS no es un telescopio, ¿no? Es una red de telescopios. Una constelación de ojos que vigilan el cielo cada noche. Sus primeras instalaciones se ubicaron en Hawái, un lugar donde el clima estable y la atmósfera limpia ofrecen condiciones ideales para la observación astronómica. Pero con el tiempo el sistema creció, y nuevos observatorios se sumaron en el hemisferio norte, y más recientemente en Chile, donde el aire seco de desierto de Atacama y la ausencia de contaminación lumínica permiten mirar más lejos que casi en cualquier otro lugar del planeta. Pues bien, colocar uno de los ojos de ATLAS en Chile fue clave para detectar 3i ATLAS. Y es que el hemisferio sur donde está Chile ofrece una perspectiva complementaria del cielo, una ventana a regiones que los observatorios del norte no pueden ver con regularidad. En cierto modo, la geografía de la Tierra se ha convertido en parte de nuestra estrategia de defensa planetaria. Desde polos opuestos, los telescopios trabajan juntos, turnándose para que ninguna noche quede sin vigilancia. ¿Y cómo funciona realmente ATLAS? Pues podríamos imaginarlo como una cámara gigante que fotografía el cielo sin descanso, pero sería simplificar demasiado. ATLAS combina tres pilares tecnológicos fundamentales, tres piezas que, juntas, convierten un conjunto de telescopios en un verdadero vigilante planetario. Primero, la óptica astronómica de gran campo. Porque cada telescopio de ATLAS puede capturar una enorme porción del cielo en una sola exposición. Mientras los grandes observatorios del mundo enfocan regiones diminutas, como un zoom extremo sobre una sola estrella, ATLAS observa el panorama completo. Sí, sí, completo. Es como la diferencia entre mirar una hoja bajo un microscopio o contemplar todo el bosque desde el aire. Con su campo de visión de más de 20 grados, puede registrar decenas de miles de estrellas a la vez y detectar en segundos cualquier punto luminoso que no estuviera ahí la noche anterior. Un destello, una traza, una mota de luz moviéndose a contraluz del cosmos. Para un astrónomo, eso es una señal. Algo nuevo está atravesando el cielo. Segundo, la supercomputación y los algoritmos automáticos. Porque cada noche ATLAS produce miles de imágenes de altísima resolución. Ningún ser humano podría revisarla todas, ninguno. Así que entra en juego el software. Los algoritmos analizan cada píxel, comparan imagen tras imagen y buscan patrones imposibles de detectar a simple vista. En cuestión de minutos, el sistema sabe si un punto de luz se ha desplazado, si su brillo ha cambiado o si ha aparecido donde no debería, que también podría ser. O sea, que no se le escapa nada. Y lo más impresionante es que aprende con cada noche de observación. Y es que ATLAS se entrena para distinguir entre un satélite artificial, una estrella variable o un cometa real. Cada error lo hace más preciso, cada detección más rápido. Podríamos decir que es una inteligencia artificial mirando al cosmos, capaz de reconocer movimientos que son invisibles para el ojo humano. Lo que antes requería semanas de revisión manual, ahora sucede en segundos. Y tercero, el sistema de alerta y clasificación en tiempo real. Porque cuando el algoritmo detecta un movimiento anómalo, no se limita a avisar. Inicia de inmediato un proceso de cálculo orbital. Estima la posición del objeto, su tamaño, su dirección y también su velocidad. Y lo más importante, determina si representa una amenaza. Y así, en cuestión de minutos, ATLAS puede proyectar la trayectoria de un asteroide y estimar dónde y cuándo pasará cerca de la Tierra. Enviando la alerta al Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra, tanto de la NASA como de la ESA. Es un sistema que piensa y decide en tiempo real. Y lo hace sin descanso, noche tras noche, escaneando el cielo entero cada 24 horas. En conjunto, estos tres pilares, la visión panorámica, la inteligencia artificial y la respuesta inmediata, convierte a ATLAS en algo único. No observa el universo para estudiarlo, sino para protegernos de él. Y ahí está la gran diferencia, ya que los grandes telescopios del mundo exploran el cosmos. ATLAS lo vigila. Piensa una cosa. Esos grandes telescopios como el VLT, el KEGG o el James Webb son como microscopios astronómicos. Buscan el detalle, la resolución, la profundidad. ATLAS, en cambio, es lo opuesto. No busca belleza ni perfección. No pretende obtener imágenes artísticas ni colores espectaculares. Su objetivo no es acercarse, sino abarcar. Imagina que los grandes observatorios del mundo son cámaras con teleobjetivos extremos, capaces de ver el cráter de un asteroide a millones de kilómetros. ATLAS, en cambio, es un dron con gran angular, vigilando el perímetro. No quiere ver el detalle de los cráteres, no, no, no. Quiere saber quién se aproxima. Por lo tanto, su valor está en el contexto, en su capacidad de detectar lo inesperado antes que nadie. Y ojo que la palabra Last Alert, alerta final, no está ahí por casualidad. No, no. ATLAS no pretende avisarnos con décadas de antelación, sino con el tiempo mínimo necesario para reaccionar. En el caso de un objeto pequeño, eso puede significar evacuar una ciudad. En el caso de uno grande, lanzar una misión de desvío. Pero en cualquier escenario, cada hora cuenta. Y es por eso que el sistema funciona a las 24 horas del día, enlazando observatorios situados en diferentes usos horarios. Mientras un telescopio en Hawái termina su turno, otro en Sudáfrica, o el propio de Chile, ya está escaneando el amanecer de su propio cielo. Y aquí viene la ironía de la historia, porque un sistema creado para detectar amenazas inminentes acabó encontrando una joya científica. Es decir, algo que no representa peligro alguno, pero cuyo valor para la ciencia es incalculable. Y ahora, vamos al momento del descubrimiento. Y es que la detección de 3 y Atlas no fue épica ni cinematográfica, pero sí fue histórica. Una noche cualquiera, los telescopios de la red comenzaron su rutina habitual. Miles de puntos luminosos llenaban cada imagen. Los algoritmos los comparaban con registros anteriores. Y de repente, uno de esos puntos se movía de forma inusual. Demasiado rápido, demasiado inclinado, demasiado raro. Primero, se descartó que fuera un satélite o basura espacial. Después se analizó su trayectoria y su velocidad. Y fue ahí cuando se encendieron todas las alarmas, ya que su órbita no coincidía con las de ningún cometa ni asteroide conocido. Y su velocidad era demasiado alta para estar atrapado por el Sol. Un astrónomo revisó manualmente los datos y pronunció la frase que cambiaría la historia. Esto no es de aquí. A veces, la ciencia avanza con explosiones. Otras veces, con una frase tranquila, dicha a las 3 de la madrugada frente a una pantalla. Atlas había cumplido su función, pero el resultado era algo que ningún algoritmo había previsto. Un visitante de otro sistema estelar. Pero en astronomía, un hallazgo no es real hasta que otros lo confirman. No basta con que un telescopio vea algo extraño. Hay que observarlo desde distintos puntos del planeta y obtener los mismos resultados. Pues bien, cuando Atlas emitió su alerta, la comunidad científica se movilizó de inmediato. Telescopios profesionales, observatorios universitarios e incluso astrónomos aficionados apuntaron al mismo punto del cielo. La meta era clara y triple. Primero, confirmar que el objeto se movía realmente con respecto al fondo inmóvil de las estrellas. Una sola traza errónea, una mala calibración. Y todo podía ser un simple reflejo, un error del algoritmo o una ilusión óptica del cosmos. Segundo, comprobar la forma de su órbita. Si era elíptica, pertenecía al sistema solar. Pero si era hiperbólica, si su curva no cerraba sobre sí misma, entonces era otra historia. Significaba que venía de fuera y que jamás volvería. Y tercero, medir su velocidad antes del perihelio. Es decir, antes de que se acercara demasiado al Sol. ¿Por qué? Bueno, porque cuando un objeto se aproxima al Sol, la enorme fuerza de su gravedad actúa como una catapulta. Lo acelera, lo impulsa, lo hace ganar velocidad. Así que para saber si algo pertenece o no al sistema solar, hay que analizar su movimiento antes de que el Sol entre en juego. Esa velocidad inicial es lo que los astrónomos llaman su impulso real. La energía que traía consigo desde el vacío interestelar. Y ahí estaba la clave. Si incluso antes de sentir la atracción del Sol, el objeto ya viajaba más rápido que la velocidad de escape. Esa velocidad mínima necesaria para liberarse de la gravedad solar. Entonces no quedaba ninguna duda. Ninguna. No había nacido aquí. Ningún cometa, ningún asteroide ni ningún fragmento formado dentro del sistema solar puede alcanzar semejante impulso por sí solo. La única explicación posible es que 3i Atlas venía del exterior, empujado durante millones de años por las mareas gravitatorias de otras estrellas, por encuentros lejanos con sistemas que ya quizás ni existen y por la inercia de un viaje tan antiguo que desafía nuestra propia escala del tiempo. En otras palabras, su velocidad no era un accidente. Era su pasaporte interestelar durante horas. Observatorios de todo el mundo apuntaron al mismo punto del cielo. Y los datos comenzaban a llegar. Y uno a uno los números encajaron. Las gráficas se alinearon. Los modelos coincidieron. Y en ese instante, el silencio. El tipo de silencio que solo se da cuando la historia acaba de escribirse. En los foros profesionales, en los chats privados de los astrónomos, apareció una frase breve, sencilla, pero cargada de significado. Tenemos otro visitante. Tres palabras que, para la comunidad científica, valen lo mismo que una llamada desde otra estrella. Y aunque la ciencia sea rigurosa, fría y también metódica, en ese momento nadie pudo contener la emoción. Porque sabían que estaban presenciando algo único, especial, memorable. Pues bien, una vez confirmada su naturaleza interestelar, comenzó una auténtica carrera contrarreloj. Porque los cometas hiperbólicos no se quedan aquí a hacernos compañía, no, no. Viajan tan rápido que apenas permanecen unas pocas semanas o meses al alcance de nuestros instrumentos. Y tenemos que medir cosas, analizar cosas. Y eso significa que cada hora cuenta. Los equipos científicos de todo el mundo activaron un protocolo de emergencia. Lo primero fue solicitar tiempo de telescopio. Porque cuando aparece un objeto así, todo lo demás se detiene. Los programas de observación en curso se interrumpen. Los telescopios cambian sus prioridades. En astronomía, los fenómenos transitorios, los que suceden una sola vez, tienen prioridad absoluta. Y después comenzó la fase más fascinante, medir su composición. Y para ello se utilizó la espectroscopía, una técnica que analiza la luz para revelar la huella química de un objeto. Y fue ahí donde surgió la primera sorpresa. Las proporciones entre dióxido de carbono y agua eran totalmente inusuales, muy diferentes a las que vemos en los cometas del sistema solar. Era como si ese visitante interestelar trajera consigo una receta química distinta, una firma molecular escrita en otro idioma cósmico. Y en paralelo, los astrónomos modelaron su trayectoria hacia atrás, intentando descubrir de qué región de la galaxia podría haber salido. No hay certezas, ¿no? Pero los cálculos sugieren que podría provenir de una zona situada a miles de años luz, quizá eyectado por la gravedad de una estrella que ya ni siquiera existe. Y por supuesto, también se solicitó observación con telescopios espaciales, incluido el poderoso James Webb, capaz de analizar en el infrarrojo las moléculas complejas y el polvo interestelar que rodean al cometa. Era una oportunidad única para estudiar por primera vez materia sólida nacida más allá del Sol. Durante esos días, el mundo científico vivió una mezcla de rivalidad y cooperación. Instituciones que compiten entre sí unieron esfuerzos. Observatorios en distintos continentes compartieron datos en tiempo real. Astrónomos que rara vez coincidían colaboraron codo con codo, conscientes de que quizá no volverían a tener otra oportunidad así. Fue una auténtica maratón de ciencia pura. Sin banderas, sin descanso, sin egos. Sólo una meta común. Aprender todo lo posible antes de que el visitante desapareciera para siempre. Y es que el hallazgo de Tres y Atlas nos deja una enseñanza inesperada. Sí, hemos avanzado mucho, muchísimo. Tenemos redes globales, algoritmos inteligentes, telescopios automáticos. Pero la verdad es que aún estamos aprendiendo a mirar. Sí, sí, estamos aprendiendo a mirar. Y además, hemos aprendido tres cosas en este episodio. Primero, solo detectamos lo que refleja luz. Si un objeto interestelar fuera oscuro o absorbiera la radiación solar, probablemente pasaría desapercibido. Segundo, no tenemos tecnología para interceptarlos. Alcanzar un objeto que viaja a decenas de kilómetros por segundo y que solo es visible durante semanas es un desafío que aún hoy no podemos asumir. Y tercero, no sabemos cuántos pasan sin ser vistos. Hemos hecho tres detecciones en menos de una década. Eso no significa que hayan pocos, sino que por primera vez disponemos de ojos capaces de verlos. Y en defensa planetaria, esto equivale a una frase sencilla. Detectar no es lo mismo que entender. Y entender no es lo mismo que poder actuar. Porque cuantos más hay ahí fuera, cada nuevo objeto interestelar que vemos cambia la estadística de la galaxia. Durante años creímos que eran rarísimos y hoy sabemos que probablemente son mucho más comunes. Solo que antes éramos ciegos. Con la combinación de telescopios automáticos, algoritmos de inteligencia artificial y observatorios repartidos por todo el planeta, ha comenzado una nueva era. La era de la vigilancia intersistémica. Por primera vez en la historia humana no solo observamos el cielo, lo patrullamos. Y bueno, ahora ya entendemos cómo se detectó 3i Atlas y por qué Atlas es más que un telescopio, es un centinela planetario. Pero queda una pregunta fundamental. ¿Cómo sabemos de qué está hecho si nunca lo hemos tocado? Pues ya lo he ido adelantando antes. La respuesta no está en las imágenes, ni en los modelos de su órbita, sino en algo más sutil. La luz. La luz que refleja. La luz que emite. La luz que absorbe. Todo está ahí, codificado como un lenguaje secreto que los científicos saben leer. A ese lenguaje lo llamamos espectroscopía. Y de eso hablaremos en el episodio 3 de esta serie sobre 3i Atlas. En él aprenderemos cómo la luz se descompone, cómo revela su química y por qué 3i Atlas muestra una firma que no encaja con los cometas de nuestro sistema solar. 3i no vino para quedarse, pero llegó en el momento justo, cuando por fin teníamos la tecnología para hacerlo, también la colaboración y, cómo no, la curiosidad necesaria para estar ahí. Y si la historia de la humanidad es la historia de aprender a mirar, entonces Atlas es nuestro primer gran vigía cósmico. Un recordatorio de que no estamos solos en el camino galáctico, solo que acabamos de encender las luces del mapa. Y mientras haya ojos mirando al cielo, la próxima gran historia del universo podría comenzar esta misma noche. Y si te ha gustado este episodio, dale un buen like a este vídeo que es gratis y me ayuda muchísimo. Y suscríbete y acompáñame en este viaje que ya veréis, vamos a hacer muchos vídeos sobre este tema que os van a encantar. Porque en Ciencias de la Ciencia, cada pregunta abre un nuevo horizonte y cada horizonte nos recuerda que el conocimiento no tiene fronteras. Ah, y déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te quedas con ganas de más ciencia, incluso más historia, sígueme en mi Instagram, jjpriegoTV. Seguro que te encantará. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!